Balú, nuestro perro, ha agarrado algo. Cierren la puerta. No se deja, no se deja, te deja. Jugando, ¿qué deja? No, no, no. A mí, mira yo. Agarra el gatillo ahí. Y tígalo por el otro lado. Y no se lo va a comer este. No la va a arruñar, ¿eh? Está asustado. Este se lo quiere hartar ya. ¿No la va a arruñar? No la va a arruñar. ¡Suscríbete!